Bueno, pues estamos ya, ya arrancamos el día 20 de enero con lo que es el curso de preparación para los jóvenes de sexto semestre en el instrumento de evaluación que hasta hace dos años era parte de una evaluación para todos los alumnos de media superior y que este gobierno federal ha retomado a partir de este año, como es la prueba planea. En ese sentido, los muchachos desde el día 20 se están preparando y se les está dando un entrenamiento muy fuerte, apoyado con nuestros maestros del área de matemáticas y de lectura, expresión oral y escrita. En tal sentido que, bueno, son dos grandes áreas del conocimiento que como la prueba PISA que también es una evaluación internacional, en el caso de la prueba planea, una evaluación nacional mide también las habilidades en el área de matemáticas y en el área de lectura. En ese sentido, bueno, los jóvenes están llevando a cabo este curso que les permite a ellos prepararse más, los maestros identificar las áreas débiles para que ellos puedan subsanar esas debilidades y estar en condiciones en el próximo mes de abril de presentar esta evaluación que es a nivel nacional y que hoy por hoy sabemos que es un detonante para los programas de estudio que continuamente se están reforzando y continuamente se están actualizando. Todos los alumnos del sexto semestre, que es un aproximado de 750 jóvenes, son los que están llevando a cabo esta preparación en los dos turnos, en la mañana los del matutino y en la tarde los del vespertino. Culmina el día 31 de enero, es decir, fueron dos semanas que los muchachos han estado trabajando en este sentido y atendiendo a que, bueno, todavía no empiece el examen, el digo, perdón, el semestre regular. Ellos están en condiciones únicamente de estar preocupados por atender a los ejercicios que vienen precisamente en los cuadernillos que les estamos dando, para que no tengan ningún otro distractor y sea únicamente matemáticas y lectura.